Nos hemos reunido en el día de hoy para hacer la entrega simbólica de la recaudación de la octava edición que se hizo a beneficio, cuyo objetivo fue la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Shestakop. La recaudación de esta octava edición fueron 116.665 pesos en concepto de sponsor, de participantes, del patio de comidas que hubo, donde hubo venta de porciones de arroz con pollo. Y simplemente agradecerle a toda la comunidad, estamos muy agradecidos a toda la comunidad por el apoyo año tras año, por comprometerse y bueno, esperamos vernos nuevamente. Y bueno, este dinero se va a consensuar con los directivos del hospital para equipar a la terapia intensiva y para el servicio de los chicos críticos de la comunidad. Agradezco a la comunidad y a los directivos de Corriendo por los Niños por siempre apoyarnos a nuestro servicio y a nuestro hospital. ¡Gracias!